¿Qué tanto duelen los tatuajes? Pues en modo de, tenemos la respuesta. El dolor durante la realización de los tatuajes es relativo. Existen muchos factores que pueden determinar el dolor que puede sentir una persona. Algunos factores que podemos mencionar son... Número 1. El umbral del dolor. Este varía de una persona a otra. Podemos medir el dolor con base en una escala del 1 al 10, en donde 1 es nada o poco dolor y 10 es insoportable. Mientras más bajo sea tu umbral del dolor, menos incomodidades tendrás al momento de realizarte un tatuaje. Número 2. El diseño del tatuaje. Así es, el diseño influye mucho. Mientras más elaborado sea el diseño, la sesión será más tardada y esto puede incrementar la sensación del dolor. Número 3. La edad y el sexo. De acuerdo a las experiencias mencionadas y observadas en los clientes de modo D, puedo comentar que el umbral del dolor de las mujeres suele ser más bajo que el de los hombres, es decir, las mujeres soportan sesiones más largas de tatuajes y con menos...